¡Coño, por esquivar las cosas! Bienvenidos a Enter the Gungeon y pues nada, vamos a jugar una partidita, a ver ¡Coño, ya empezamos! Vamos a jugar una partida a ver qué tal nos va Ok, miércoles Ya empezamos mal Ok Ya empezamos mal No Fui de cabeza, coño Bien Bien entre comillas, ¿no? Ok Tengo que acostumbrarme más al rodar Es algo que estoy utilizando muy poco y debería acostumbrarme más Vamos a ver aquí Miércoles Sí, tengo que acostumbrarme más a rodar Y fui derecho Y tiene que haber otro enemigo, ¿no? Aparte de ese Bien Bien Coño Por esquivar las cosas No, vamos a hacer otro reintento con el hombre, pero... Tengo que aprender a rodar más El esquive ese es vital para sobrepasar muchas de las trabas de aquí A veces salen bien Y otras veces, bueno Estos sí son fastidiositos Ah, pues salió bien, ¿ven? A veces salen bien A veces salen bien Y otras veces, pues... Ni modo Estos tienen poca vida, por lo menos Bien, bien, bien Ok, vamos a esperar Bien Y este hay que vacilarlo dando vueltas Coño, bueno Caerle de cabeza creo que es mala idea Ahí ¿Otro más? Sí Otro más Aleluya Y repito lo que iba diciendo el otro día Para mí el juego con la actualización Se hizo más complicado aún Porque ahora hay más enemigos en las salas Hay más rondas Por lo menos Por lo menos a mí me da la impresión de que se volvió más complicado No sé si es idea mía, pero... A mí me parece Eh... vamos hacia acá Ve, es rara la habitación ahorita que uno vence a uno y ya Antes... Antes, sí Antes salían también, pero... No, me parece que no eran tantos No sé, de repente es que ahorita le veo el lado negativo, pero... Mmm... A mí no me parece que antes fueran tantos Coño, me quedé... Me quedé dormío ahí Vamos acá Bien, tenemos ahí la vida todavía Ah, bueno, vamos a... A llevarla Porque no sé si también se la llevan Creo que no Creo que lo único que se llevan son las armas y munición, pero... No estoy muy seguro Ah, ese sí vale la pena abrirlo, eso El horno Dispara cerámica Oh... Pues... Voy a ir al jefe de una vez Porque rara vez llego a los jefes, así que... Vamos a darle El rey Bien... Bien... Ok... Que va... Mierda... Coño... Ay... No le tengo el patrón agarrado Sí... Necesito... Para enfrentarlo necesito practicar más Es que es el problema Llego muy poco al jefe Vamos a hacer otra vez Llego muy poco al jefe, entonces ¿cómo practico? Bien... 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 Pura... Puro enemigo... Los spawns ahorita son mortales Antes me parece que no salían tantos, no sé Vamos a ver... Qué nos depara por aquí Bien... 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 Mira esta vaina Mira eso ¿Cuántos de los pequeños salen? es increíble no sé insisto antes no eran tantos miércoles bien si limpio que no jodas parece que voy directo a las balas bueno por lo menos me cayó una cura no joda es que el momento muy preciso tiene que estar en pleno aire para ser invulnerable para que de verdad funcione el daje no que va eso y este juego me parece más complicado que Isaac en toda regla sin excepción y ahorita con esta actualización más mira esa vaina te da gente que ni sabes ni que te está dando una habitación tan chiquita no y aquí lanzaleches uuuh muy lejos y vida bueno podemos comprarla no es que valga de mucho pero por lo menos tener algo de vida coño ni lo vi ah y los libros son de lo peor bueno bueno es más me están dando ni sé cómo y este fantasmito o como sea que se llame eso fastidioso hasta decir basta ok ok uy una automática por fin lástima que no tenemos vida ninguna coño para probarlo un poco ok vamos a ver aquí me gustaría probarlo un poco pero oh un escudo bien bien lo malo es lo que digo que ahorita que salió un arma interesante no tenemos cómo probarla mucho no la voy a poder disfrutar pues oh no no tenemos para llave y dispararle no va a ser que eso eeeh 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 y dónde hay camino aquí ni lo había visto vamos a continuar con la interesante porque vamos a morir luego y siempre me toca el mismo es increíble siempre me toca el mismo o este o los hermanos coño coño tenía la idea de ir en el camino tenía la idea de ir en el camino pero me tropecé pues nada señores dos veces en el mismo jefe y bueno habrá que seguir intentándolo así que nada hasta un próximo episodio si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad y si te gustó el próximo episodio y si te gustó el próximo episodio y si te gustó el próximo episodio y si te gustó el próximo episodio